El día de ayer, allanaron el homicidio de Beorica, Riles Mambo. Estaron a su casa, le revolvieron toda la casa y solamente se llevaron su lapso. El mensaje, porque no fue rojo, solamente la lapso, el mensaje es contante, contante de la cruz. Y después lo han pedido, a ver, Riles Mambo, si quiere que se haga yo, a enfrentar a esos miserables, a esos pobres, a los menores de Dofria. Y me ha dicho que va a presentar su denuncia y que cualquier de nuestras solidaridad la recibe, pero que la tengamos. La evidencia y el cálculo de Cristo.